Datsun Datsun no solo el nombre de una marca de coches japonesa desaparecida del mercado, sino también el título del cortometraje del Kiwi Mark Alviston, una historia con elementos autobiográficos de su adolescencia en Nueva Zelanda, una roadmove intimista por carreteras secundarias de Auckland. El cortometraje hace honor al subgénero del Coming of Age en esta historia ambientada en los 90 y protagonizada por Matt, un adolescente de suburbios de Auckland, que no quiere aceptar que su madre quiera vender el viejo Datsun que perteneció a su difunto padre. Junto con su amigo Howie y su hermano pequeño Artie, deciden dar un último paseo en el Datsun, de cautivador color miel mostaza. Esta primera parte nos puede retrotraer a Cop Car de John Watts, pero aunque en ambas los jóvenes son retratados con gran delicadeza y empatía, en Datsun esta juventud es frágil y alberga un conflicto más oscuro. Sabemos de la ausencia del padre, pero no se nos ha desvelado aún la magnitud de la misma y sus circunstancias, aunque intuimos la angustia latente de Matt. Se suceden divertidas secuencias delictivas motivadas por la falta de estímulos y atención en sus hogares. Aislados por anodinos suburbios de Auckland, la huida con el Datsun es toda una aventura para estos jóvenes, dando paso a una road movie sazonada con una banda sonora de clásicos de Sglim Whitman, que el difunto padre de los hermanos conservaba en el estéreo del coche. Un Datsun que Alviston encuadra con maestría y que llega a convertirse en un personaje más, sirviendo como vehículo emocional en la historia. El icónico Datsun 125 Y Coupé resultó ser del propio vecino de Alviston, un modelo de coche impregnado en la memoria colectiva de muchas generaciones de los 70 y 80 en Oceanía, y que para el corto fue rehabilitado para la causa. Añadiéndole un ingenioso sistema especial en el techo que permitía una conducción asistida, fluida y natural para los planos de los jóvenes en el interior del coche. Las cosas, como no podía ser de otra manera, se descontrolan rápidamente. Fiesta, porros y una persecución policial originada por la pregunta inoportuna de Elise. ¿Esto es como lo han encontrado? Incipiente interés amoroso de Matt, en la que se nos revela que la causa de la muerte del padre fue el suicidio, argumentando también que la constante insistencia de Matt de bajar las ventanillas era porque lo encontraron en el interior del vehículo sin vida, suponemos que por la inhalación del monóxido de carbono. En el frenesí de la persecución con la policía, vemos que Matt es un piloto con pericia y recursos para evadir momentáneamente a la policía, en una maniobra similar que nos retrotrae a Drive de Nicholas Winding Renf. Perseguidos finalmente hasta su hogar y sintiéndose acorralados, Datsun culmina con el arrebato final de ira de Matt hacia el coche, o lo que es lo mismo, hacia el padre ausente. Matt libera las emociones que había reprimido en una representación física de un clímax emocional que escenifica el penúltimo de los pasos del duelo, reducidos a un contexto que justifica los sentimientos del joven protagonista. Su madre, demostrando inteligencia emocional, solo puede mostrar comprensión hacia su hijo, al darse cuenta de su angustia acumulada. Tras la aceptación al día siguiente, la rutina puede volver a imponerse, pero la mirada de complicidad de la madre al no vender el Datsun deja una sensación de esperanza para el futuro de esta familia. Datsun puede presumir de un guión sólido y equilibrado, tanto en los momentos de diálogo íntimo como en los de secuencia de acción. Los vínculos del trío protagonista son sinceros, la dinámica entre los personajes, sus diferentes personalidades y la camaradería son muy naturales en este rito de iniciación universal de jóvenes adolescentes que intentan encontrar su camino en el mundo. El origen de Datsun viene marcado, como decíamos al principio, por la infancia y adolescencia del director Mark Alviston, una época que le dejó marcado y plasmó en el cortometraje al sentirse identificado doblemente al sumar su nueva condición de padre. En cuanto a referencias, Alviston tiene una experimentada carrera en publicidad y en un trabajo previo ya coincidía con Datsun en ambientación y paleta de colores. Además, nos aventuraríamos a decir otras menos evidentes por las imágenes de casting del corto, como las evocadoras fotografías en blanco y negro de la serie Niños y Adolescentes, realizada durante varias décadas por el fotógrafo norteamericano Mark Steinmetz. La otra es la película indie belga Violet, que se emparenta con Datsun al reflejar las secuelas en un adolescente tras presenciar un episodio traumático. A Datsun le fue muy bien en festivales, incluido Nostradonoschino, donde el jurado tuvo a bien que el corto neozelandés se alzara con el premio a mejor cortometraje, al lograr el difícil equilibrio entre el desarrollo de los personajes y una trama de suspense con maestría. Parece que el recorrido de Datsun no acaba aquí, ya que Alviston tiene luz verde para expandir la historia de Datsun a largometraje en 2025, cuyo título sería renombrado a The Black Moon, donde la premisa nos cuenta la huida de Matt y Howie al volante, esperemos que de un Datsun, en la búsqueda de respuestas a la desaparición de Carl, su padre, que nunca regresó a casa tras su desaparición en el muro Caimanagua, un fenómeno natural escondido en lo más profundo del bosque nativo de Haoteroa, la tierra del día nublado, un lugar sagrado que dicen que tiene el poder de cambiar la vida de todos los que lo visitan. En definitiva, Datsun es una historia de pérdida, familia y crecimiento personal, donde destaca la acertada mirada hacia sus personajes y la implicación emocional del espectador en una acertada narrativa visual. ¡Gracias! ¡Gracias!